¡Suscríbete al canal! Cuando estaba en el aeropuerto de Nápoles me escribió una amiga y me preguntó ¿Estás por Barcelona para salir a cenar y tomar algo con unos amigos? Le dije no, estoy justo saliendo, llego a la una de la mañana a Barcelona y bueno, me iré directo a casa a dormir porque me he levantado muy pronto. Entonces ella insistió y me dijo vente, vente a tomar algo con nosotros y luego ya te vas. Y mi respuesta fue sí, como siempre. Para mí la definición de positivismo es la palabra sí. Sí significa que vas, que vas a por todas, que lo vas a hacer. Justamente ayer estaba teniendo una conversación con Andrea en el avión, no recuerdo muy bien sobre qué, pero me dijo sí o no. Y yo le dije siempre sí, el sí siempre te va a traer cosas nuevas. El no es algo que ya lo sabes lo que va a pasar cuando dices no, no va a pasar. A las dos y media estaba donde estaban con ellos, presentaciones, muy bien, todo muy agradable. Pero llegó un momento que dijeron bueno, ya estamos cansados, nos queremos ir al hotel, os importa que vayamos y comemos algo allí y bueno, como no, yo dije sí. Y aquí es cuando mi teoría del sí se cumple, que el sí siempre trae cosas buenas. Estaban hospedados en el hotel Ars y no en una habitación cualquiera. Aquí hay una compañía. ¿Cómo sí? Resulta que están en el penthouse del hotel Ars. Increíble. Guapa. 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 Y recordar, siempre decir sí. Como se dice, el no, ya lo tienes. Guapa. 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 camino a casa no tengo muy claro que voy a hacer este fin de semana tengo dos días libres pero opción uno quedarme en barcelona y hacer un poquito de turismo por barcelona pero ya lo hice el otro día y la opción 2 es irme a cambrils fornia a ver a mi familia a mis amigos posiblemente llevarme la fixi darme una vuelta con la fixi en definitiva pensar que esta mañana estaba desayunando aquí arriba del todo es muy importante para mí estos fines de semana también porque al final cuando viajo nunca sé cuánto tiempo estaré estaré un día estaré 7 si estoy 7 en palmo con el siguiente torneo si vuelvo a estar 7 en palmo con el siguiente a lo mejor en palmo con los chicos me voy a otro sitio se necesita juro por dios que siempre viene al ascensor grande buscarme hoy pequeño igualmente mucho equipaje para dos días mucho equipaje como siempre como siempre hola 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 me vas a ayudar a hacer el blog hola 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 ¿me vas a ayudar a hacer el vlog tú no? que debí haber hecho, que llevo pensándolo muchas semanas. Y el blog de hoy encima va sobre el sí. Que todo lo que sea sí rodea cosas positivas. Ha llegado el momento. Lo he hecho.